¡Seguín! ¡Y todo el niño brincando! La-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Y todo el mundo hoy es la fiesta Se tiene que divertir Lo que vaya con un chico No tiene que repetir A por mí lo digo Por el mundo a por mí Así va, así va Todo el mundo a por sí va ¡Ari, ari, todo el mundo va a caer! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Qué bonito! ¡Se ve que se ve un chayero! ¡Porque no me voy a estar aquí, estás un bien de querido, no te voy a dar un chico y lo que me viene de ti. ¡La, la, 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 ¡Qué bonito! Todo el mundo en esta piso se tiene que vivir bien Lo que vayamos y si no lo tiene, quiere venir A partir de aquí, a partir de aquí, todo el mundo va a vivir Así va, así va, todo el mundo va a seguir Saludar, saludar, todo el mundo va a seguir Como estudie, como lengua, como una pasante ¡Gracias!